De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Con ellos, dos comentarios rápidos. Primero, nuestras felicitaciones nuevamente para Francisco de Asís Fernández Arellano, Chichí Fernández, que el día viernes en la noche, en un acto en la Embajada de España, recibió la condecoración del Gobierno de España por su destacada actuación en pro del desarrollo de la poesía y la cultura aquí en Nicaragua, sobre todo por el establecimiento y la consolidación del Festival de la Poesía en Granada. Así que nuestras felicitaciones, un homenaje bien merecido a alguien que ha dado prácticamente toda su vida y su salud para promover la poesía y la cultura en este país. Toda estaba llena la Embajada de España. Nuestra estaba la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Canciller de la República, varios embajadores y todos los poetas, la mayoría de los poetas que hay en este país. Así que nuestras felicitaciones para Chichí Fernández. Hombre, ¿cuánto más va a esperar el Gobierno? Ese es un tema de conversación que vamos a tener aquí con el doctor Vidal y Oscar René Vargas para ocupar sus instituciones contra los especuladores del frijol. La gente ya no aguanta, la mala actuación de Navaj no ha logrado impedir que el precio del frijol se mantenga a 22 y a 23 Córdoba el quintal. Y si a eso le agregamos que la gasolina subió a 130 y pico Córdoba a partir de hoy, el galo 132, 133, a partir de ayer, hombre, ya el costo de la vida sigue aumentando. Hubieron elecciones, tanto en Colombia, muy importantes, el candidato respaldado por el expresidente Uribe le ganó al presidente Santos por casi cuatro puntos, pero no lograron, los dos tienen que irse a segunda vuelta. Hubo más del 60% de abstención en Colombia, algo que me llamó mucho la atención. También en Venezuela, en dos municipios donde el chavismo echó preso a los alcaldes y los destituyó, las dos esposas de los dos alcaldes destituidos y que están presos corrieron y ganaron por más del 75% las elecciones, mandando un claro mensaje a la oposición. Vamos a seguir con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por Chichí Fernández, por una mujer extraordinaria que está luchando contra el cáncer y por todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandonate confiadamente en mí, reposa en mí y déjame en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu racionamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu ración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me date con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Ocarrené Vargas y el doctor Noel Vidaurio Arguello. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro suprema y llegá tan alto como vos querrás. BDF. Simplifícate. Aplican restricciones. ¿Qué te pasa? Nada, nada pasa. ¿Bueno? Bueno, solamente eso me vas a decir. Aquí estoy sufriendo con un 5 a 0. En realidad no te importan mis sentimientos. Ah, pero si se tratará de tus amigas. Ya te viene el Mundial. ¡Vivilo al máximo! Recarga 200 Córdobas en tus tiendas Movistar y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente BAMPRO. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliario. Un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-26 Kielsa 1-826-26 Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Bueno amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa y está con nosotros nuestro invitado el doctor Noel Vidaure Arguello y el doctor Oscar René Vargas. El doctor Vidaure lo veo bien descansado. Ah, un fin de semana tranquilo. Un fin de semana tranquilo pero con mucha alegría porque el Real Madrid... Ah, sí, no, que va. El Real Madrid se conoce. Después de no sufrir si el hombre me dieron cuatro goles. Bueno, sufrimos 92 minutos. Qué barbaridad. 92 minutos y medio pero qué golazo el de Jorge Ramos. Ah. El de Ramos, sí. Golazo de cabeza, espectacular. Ay, llorando los barcelonistas porque no se quedaron coliendo los dedos. Sí, pero el otro equipo era de Madrid también. Sí, pero Barcelona que no ganaron ni la Copa, ni la Copa del Rey, ni la Copa de la Liga, ni la Liga de Campeones. Ni Europa, ni el campeonato de Europa. Ni la Copa de la Liga de Campeones. Ahí la rivalidad es tan grande que cualquier derrota del Madrid para los barceloneses, para los catalanes es un éxito, un triunfo. Pero bueno, felicidades al Real Madrid por su décimo campeonato de Europa. A mí yo quería tocar un punto antes de que entremos a los temas. Y es el siguiente. Estamos volviendo al estado publicíaco de los 80. La semana pasada que salí por un día a Costa Rica y ahí de repente en la salida que no se acostumbra me dan una hojita de la DGA ¿verdad? Declaración de viajero. En donde dice que tienes que declarar absolutamente todo lo que llevas. Aquí la tengo porque me llamó purosamente la atención. Esto no existe en ningún país democrático y civilizado. Porque el país que se tiene que preocupar de qué es lo que llevas es al país que vas a entrar. ¿Verdad? De tu país puedes sacar lo que querrás. En cualquier país civilizado puedes sacar lo que querrás. No hay razón para que te estén... Si yo no le veo la lógica. No, no. La lógica es el estado publicíaco de los 80. Desde el primero de mayo ustedes son vigencias. Yo lo denuncié aquí. Cuando vine el COSEP lo ha denunciado y ha protestado fuertemente. La Cámara de Turismo ha protestado pero el de aduana vuelvo y repito tiene un buen padrino o madrina porque haga cualquier caballada que haga. Pero esto no es una decisión del de aduana, Jaime. Este papel no es una decisión del de aduana. Esta es la declaración que hay que llenar obligatoriamente todos los ciudadanos que salgan de Nicaragua sean o no nicaragüenses sean o no extranjeros y tiene que mencionar la cantidad de reales que saca si saca una computadora lo que llene lo tiene que lo tiene que para preparar no sé si después lo van a encontrar lo van a empezar a acotejar a acotejar Exactamente. Entonces ya volvemos al estado lo único que está haciendo fíjense cómo vamos retrocediendo hasta el 2006 la declaración o sea la tarjeta de migración para salir se entregaba en el counter de la línea aérea y era la línea aérea la que se le entregaba a migración. Apenas llegó el gobierno de Daniel Ortega inmediatamente cambiaron el sistema ahora esa hojita la tenés que entregar en migración y te la chequean en migración. Primer retroceso y ahora vamos con el retroceso de la elección de la aduana. Esto es igual que en los 80 exactamente igual así en los 80 y no falta mucho tiempo para que nos comiencen a catear en los aeropuertos ¿verdad? o en las aduanas y te comiencen a llevar a un cuartito como en los 80 ¿verdad? y te comiencen a revisar y no falta también mucho tiempo para que como en los 80 no le veías la cara al oficial de migración eran unos unos como unos kioscos unos kioscos encerrados con la chuchadita abajo solo con la chuchadita abajo solo le veía nada ni siquiera le veía la cara al oficial de migración falta poco tiempo ya para eso hombre ¿hacia dónde vamos? en vez de solidificar y fortalecer las libertades y los derechos de los ciudadanos pero este no es gente de la migración ¿verdad? porque la gente de migración conmigo se ha portado sumamente y vi con todos los que están sumamente amables son la gente de migración no, no de migración además que hay que llenar uno de los sistemas de migración cuando salís eso está perfecto eso en todas partes del mundo se hace pero para cuando salís llenar esta declaración de aduana donde tenés que decir todo lo que va eso en ningún país civilizado democrático ¿verdad? se hace porque vos podés sacar de tu país lo que vos querrás si, el otro que se tiene que preocupar exactamente bueno y ahí está eso pero es una protesta desde antes del primero de mayo yo sé porque estuve platicando con yo veía declaración de José Adán la de la cámara de turismo protestando pero nada pues síguela que hay otro también otro ahorita hay otro otro pongámosle entre la asociación de banqueros y el gobierno alrededor del banco produzcamos que están me decía un banquero platicando a finales de la semana pasada es que me decía quieren están exonerando totalmente el banco produzcamos y me decía aquí el problema que hay me decía que hay cosas que se miran en la ley o no se miran en la ley el problema es me dice que prestar al sector rural es complicado los bancos prestan a los grandes productores y no hay ningún problema el mediano productor el pequeño y mediano productor hay un problema porque son malas pagas y es difícil recuperar la plata y como hay una orden que no está escrita me dice que no hay desalojo entonces para nosotros los banqueros recuperar nuestro préstamo es casi imposible porque no vas a ir a no te puede no puede recuperar la garantía pues pongamos entonces aquí yo lo que sugeriría me decía era que lo que hay que hacer un fondo un fondo de seguro pues un seguro donde si Chico Pérez mala paga y hacer todos los trámites y no puede recuperar la plata porque está pegado en algo que es una decisión política hombre entonces del seguro te recuperas es la única manera me dice porque si no este banco producamos me dice si plata tienen plata no le hace falta al banco producamos lo que para que no tienen la capacidad me dice para hacer nada al respecto pues pero ahí hay un mochicho que ayer me decía el presidente del Cosepo se da en la guerra y que han avanzado mucho en la controversia que hay y que están a punto de llegar a un acuerdo pero ese otro pues volvemos a la misma cuestión del Copecumbi ah no del Copecumbi no de 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 que el sector privado no está de acuerdo en este caso los banqueros lo que nos Colombia el candidato que respalda Uribe a pesar del cuento del hacker y de todo lo demás le ganó cuatro puntos cuatro puntos a cuatro puntos a Santos veintinueve y pico veinticinco y pico eh va a una segunda vuelta sesenta por ciento de abstención sesenta y dos es barbaridad la participación la participación fue treinta y ocho y un poquito sesenta y dos para redondear ese fue lo que ahora sobre este asunto de las elecciones eh si uno suma veintinueve digamos por decir así más eh para redondear dieciséis la candidata eh del partido conservador que la posible que pueda hacer alianza con con su lo haga estamos hablando que cuarenta y cuarenta y seis si vos sumas veinticinco más quince cuarenta más ocho del candidato verde eh cuarenta y ocho eh entonces en términos prácticos vos ves que la segunda vuelta está más o menos empatada pero la segunda vuelta van los dos primeros nada más pero digamos los dos candidatos progresistas al que gane no, no, ahí está al que gane ahí es un balotaje ahora cuál de los dos candidatos es el menos malo para Nicaragua el menos malo porque ya sabemos que las políticas de Santos cuáles son pero el otro que si es repartado por Uribe es porque va a llevar la misma línea de Uribe es que yo no veo ahí ninguna gracia para Nicaragua entre esos dos por eso cuál de los dos es el menos malo para Nicaragua malo es Santos ah que ya dijo conocido pues ya sabemos por dónde va mientras que el otro no se sabe pero ahí estaban los analistas que estaban haciendo el análisis hablando de que esta aunque pasó a segunda vuelta que todo el mundo sabía que Santos nunca se esperaba que iba a perder a perder a perder la vuelta o sea la encuesta le daban una ventaja de 6, 7 puntos que si volvemos a analizar lo que ha pasado en los diferentes países con la encuestadora todas andan perdidas todas andan perdidas lo interesante lo interesante del del resultado de Colombia en términos de los resultados en primer lugar es la sorpresa que da su luaga ganar la primera vuelta no necesariamente es sinónimo de triunfo en la segunda vuelta pero cuando vos estás por debajo en todas las encuestas y de repente ganas la primera vuelta ese es un golpe muy importante ¿verdad? de imagen ante la población eso es lo que pasó en Costa Rica en Costa Rica Luis Guillermo Solís estaba en tercer lugar en las encuestas antes de la primera vuelta ¿igual que en Panamá? ¿igual que ganó en Panamá? igual que igual que Barella en Panamá exactamente lo que pasa es que en Panamá ganó en primera vuelta pero 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 en Costa Rica que hay segunda vuelta entonces Luis Guillermo Solís estaba en tercer lugar ¿qué pasó? todo el mundo decía que el primer lugar iba a ser para Araya y el segundo lugar era para para el Vialta del cambio de izquierda exactamente y en tercer lugar y a veces hasta en cuarto lugar estaba Luis Guillermo Solís al ganar la primera vuelta como la ganó por un punto encima de Araya en la segunda vuelta arrasó entonces eso es lo que puede pasar en Colombia que el el triunfalismo del presidente de Santos que iba a ganar la primera vuelta salió mal porque porque no solamente no ganó sino que y tampoco fue tan cerca pues cuatro puntos cuatro por ciento lo interesante es que cuatro por ciento son más de cuatrocientos cincuenta mil votos casi medio millón o sea no nos equivoquemos con el cuatro por ciento que pareciera ser un poco más eh 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 menos un poco más pequeño de lo que de lo que realmente de lo que son más de cuatrocientos cincuenta mil votos ahora además una abstención tan alta si logran motivar que la gente salga o sea ahí todavía está hay cuatrocientos mil votos pero ahí todavía no está decidido nada lo que sí es claro una cosa por eso hice la suma de los votos para que yo creo que yo creo que hay dos digamos eh conclusiones que yo podría sacar de esto del resultado en primer lugar el pueblo colombiano no aprueba la gestión del presidente santo definitivamente que no la aprueba por por qué no solamente porque no ganó la primera vuelta y solo sacó el cinco por ciento sino porque su gestión no motivó a que el sesenta por ciento que se quedó en su casa se le iba a votar para respaldar su 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 gestión como presidente ¿verdad? entonces yo creo que ahí se tiene que sentir él absolutamente frustrado y convencido de que no lo ha hecho bien y la segunda conclusión y con esto les dejo la palabra es que el proceso de paz en el cual el presidente santo está muy metido y una semana antes firmaron un último punto de acuerdo correcto con las FARC que se lleva a cabo en La Habana no es tan cierto que el pueblo colombiano lo aprueba de nuevo por el resultado del 25% y porque la gente no solía votar a mí lo que lo que concluyo de eso es que los colombianos estoy seguro que quieren la paz porque porque no creo que quieran la guerra después de 50 y pico de años de estar en guerra pero de lo que sí tengo lo que sí tengo claro es que no quieren la paz a cualquier costo o sea quieren la paz pero no a cualquier costo o sea vamos a la paz hagamos la paz pero hay que medir el costo no hay que cederle y concederle a la guerrilla a la FARC absolutamente todo para que haya paz ahí no coincido con Noel porque si vos ves el candidato de los verdes el candidato del centro democrático que es el pueblo democrático el mismo santo todos están a favor de la paz inclusive el partido conservador está dividido que esa fue la segunda sorpresa porque el partido conservador estaba en cuarto y quinto lugar el partido acción verde como se llama ese estaba antes de partido conservador es más se especulaba que a lo mejor él iba a ir a la segunda vuelta y quedó con un 8% la mitad del partido conservador sacó pero lo que te quiero decir es que el partido conservador está dividido entre la candidata que está a favor digamos de no negociar con la far un poco como Zuluaga y la dirigencia del partido que si está a favor de negociar entonces ahí donde se ayer varios analistas que escuchaba 15 puntos y pico de puntos por eso es la gran sorpresa en tercer lugar entonces ahí por eso te digo yo que eso para mí está entero Venezuela se suspende el diálogo llegan los cancilleres se reúnen con la mesa de unidad la mesa de unidad les pone todos los puntos de vista la ofensiva de Maduro la cancelación de la audiencia de Leopoldo López la hecha de preso de otro montón de estudiantes se reúnen con el gobierno no hay acuerdo se vuelven a ir la comisión de cancilleros sujetos a volver inclusive el delegado del Papa que está ahí participando como delegado del Papa van a unas elecciones este domingo donde las esposas de dos candidatos ocupan corren en nombre de no, no de dos candidatos perdón de las esposas de los ex alcaldes que ganaron hace unos meses y que echaron preso al gobierno por andar por no prevenir las manifestaciones esa es la acusación a los dos por no prevenir las manifestaciones y los actos de violencia los acusa de cómplices y los mete al bote y a los dos los condenaron uno a 10 meses el otro a 12 meses y no tienen peso en Caracas y le suspenden lógicamente las dos esposas corren contra el chavismo y arrasan uno a 70 y pico y uno a 80% uno a 70 y pico y uno a 80% uno a 76 y la otra 83% hablan muy bien verdad muy bien yo la vi en la entrevista que le hicieron ayer hablan muy bien mensaje para además es simpática la mensaje para 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 Maduro y para el chavismo aquí hay que ligar este asunto con el primer trimestre de la economía bueno termino nada más con unos datos el chavismo sacó menos votos que las últimas elecciones en esos municipios y no solo eso las esposas sacaron más votos que su marido por eso pero lo más importante a mi criterio es que para ligarlo a la parte política es que en el primer trimestre es decir de enero febrero marzo la economía venezolana decreció en 4% hay que pensar fíjate que eso de la esposa sacaron a lo mejor hay que lanzar a la liana en vez de bolos entonces entonces este esto hace que la situación ligado al desabastecimiento ligado al incremento de la inflación ligado a la crisis económica etcétera vos te das cuenta de que la gente está más descontenta más que la crisis política no se ha resuelto la gente vota por la alternativa que ellos ven que puede resolver la crisis antes de ir al cambio para después toquemos lo de la iglesia leí leí el titular no lo logré leer creo que en la prensa lo leí hoy donde dice Venezuela entra a recesión por eso si vos te fijas el gobierno creyó que no iba a recesión cuando va a ir a recesión significa que las cosas se han empeorado desde el punto de vista económico a la que salida va a haber ahí o sea Maduro no se va a ir tiene que estar en salida política la otra gente no se quiere ir o sea ahí está complicado vamos a ir a un cambio si no hay perdóneme si no hay un arreglo político que haga que la economía se enderece y cambie su rumbo ese país lo único que puede hacer es retroceder todos los días si ya decreció como dice Oscar René 4% en el primer trimestre del año en comparación al 2012 en comparación imagínate lo que va a seguir decreciendo porque hombre yo creo que lo mencioné el lunes pasado para que se pueda nivelar el gasto que tiene el gobierno venezolano con los ingresos del petróleo que es su único ingreso estemos claros que es su único ingreso el petróleo tiene que llegar a 144 dólares el barril eso no va a estar eso no va a pasar no está pasando está a 50 dólares más bajo de 644 entonces imposible y el senado aprobó las sanciones contra varios creo que una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela a pesar de la carta que supuestamente miembros de la oposición mandaron para que no la y que Obama la sacó aprobada lo más probable que en el congreso va a pasar más rápido todavía así que vienen sanciones que no sé qué significarán pues cuáles son las sanciones no he leído la situación venezolana no es una situación agradable eso está siendo una pregunta para los dos rápidos pero yo calculo que la venida de los estudiantes aquí es producto de este asunto bueno déjame decirte una cosa como el gobierno no ha dicho nada ni los estudiantes han dicho nada la vez pasada platicando con un pariente de un estudiante que estaba allá dice que se lo trajeron porque estos estudiantes estaban participando en la protesta también eso es lo que te iba a decir porque no le estaban mandando reales los reales que estaban supuestos a recibir de aquí para no le estaban mandando reales y estaban participando ahora eso me lo cuenta un pariente de un estudiante yo también también tengo esa información por otro lado pero estaban pasando hambre estaban pasando una situación difícil porque el gobierno no le daba primero comenzó dándole 50 dólares el cálculo que hacíamos nosotros y son centavos como está la situación venezolana son centavos nosotros hablábamos de 500 dólares al año nos estábamos hablando de 600 dólares mensuales no 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 si no son mensuales si le dan 50 40 entre 40 y 50 dólares al año no mensuales un millón y medio al año hicimos los cálculos al año por eso pero si es que tiene que ser claro si es por eso mismo pero la situación es difícil es decir el costo era un millón de dólares al año menos menos de eso o sea está tan mal la situación que ni eso pueden poder yo creo que por la plata yo creo que más bien fue la parte que estaba participando hay una frase que dicen que se estaban que se estaban contagiando ahora este aumento esa es la frase este aumento el secretivo en que vinieron perdón el secretivo en que vinieron y la manera la manera como la juventud los agarró del aeropuerto no dejaron hablar con nadie y no solo entiendo yo que hay una amenaza que el que diga la verdad no entra a la universidad aquí bueno que declaraciones vamos a ir a un cambio regresamos con nuestro invitado el doctor Noel Vidaure y el doctor Ocarrené Vargas ya volvemos agroalpa enriquecemos tus cultivos venta de agroquímicos fertilizantes equipos y veterinaria visítenos en nuestras nueve sucursales chinandega león huigalpa cebaco estelí jinotega matagalpa malacatoya casa matriz en managua semáforos guanacaste ciento cincuenta metros al sur edificio agroalpa teléfonos veintitrés cuarenta y uno veintiuno sesenta y cinco veintidós sesenta y seis cero uno ochenta y ocho para más y más cosechar solo productos agroalpa debes aplicar agroalpa enriquecemos tus cultivos tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3 Grupo Invercasa un grupo que construye la totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para siete pasajeros pero tiene algo que nadie espera independencia es darle la posibilidad a siete personas de compartir el mismo camino pero escoger su propio viaje totalmente nueva Nissan Pathfinder independencia en cada viaje Nissan innovation that excites mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi cuatro millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las veinticuatro horas del día con un amplio archivo de notas y videos también puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico cuarto poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día suscribirse es fácil en la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo recuerde somos 100% noticias con primicias a toda hora y listo y listo bueno estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado doctor René Vargas y el doctor Noel Vidal Arguello caballero aquí está el documento que le entregó la conferencia episcopal el pasado miércoles fue miércoles fue el pasado miércoles al gobierno una una encuentro reunión basado en este documento donde la conferencia episcopal y aprovecho para felicitarlos nuevamente no no defraudó dio todo lo que tenía que decir para aquellos que detractores de la iglesia que creían que la iglesia iba a pactar se iba a vender se iba a hacer agüita de una manera muy valiente clara sin insultar le dijeron al presidente lo que pensaban de como está Nicaragua le propusieron al presidente dos cosas y hasta lo comprometieron porque le dieron denos su palabra de honor de que en el año 2016 ¿verdad? presidente Ortega dice que la primera reacción me contaba miembro de la conferencia episcopal que en la primera reacción ella me siento como que se tuviera en el banquillo de los acusados y doña Rosario dijo y condenado entonces pero que el presidente Ortega dijo sí pero aquí está la corte celestial que no puede salvarte algo así ¿verdad? habló por hora y media presidente Ortega pero al final pues no hubo acuerdo hay declaraciones de Monseñor Mata que hablan de que no no cree que vaya a salir nada positivo de esta de este encuentro con el presidente hay declaraciones de Monseñor Sándigo y del Cardenal Brenes ayer que inclusive habla de que el documento que leyó que salió publicado doña Rosario Murillo coincide mucho con lo que él piensa opiniones con Carrere comencemos bueno las dos finales las dos propuestas finales que para mí son yo creo que hay una tercera que está que es subliminal que no está escrita pero diríamos que está en esta chiquita que es que la conferencia le dice si ustedes no cambian nosotros no podemos apoyar el proceso electoral del 2016 no lo dicen escrito pero uno lo se deduce de todo lo que están diciendo él le pone la batería al gobierno y a los partidos por eso no no por eso si no cambian nosotros no apoyamos el proceso entonces ya es algo que el gobierno tiene que reflexionar no sé qué es lo que va a hacer el gobierno hay opiniones diversas pues que no no va a hacer nada otros dicen que sí que puede hacer algo pero sí creo que este es un elemento que que es central a mi criterio que no la conferencia episcopal no aprobará o apoyará un proceso electoral que no hay cambio y el otro elemento importante mi criterio que el gobierno debiera de tomar en consideración el asunto de la cedulación que también lo toca si que no eso no 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 le cuesta nada al gobierno pues pero no sé por qué no lo hace ahora aquí había vos que sos sociólogo doctor olvidado aquí la iglesia se no diría pues sacó a luz muchas de las molestias que siente la iglesia sobre el actuar del gobierno que implica directamente a la iglesia habla aquí por ejemplo punto número 6 nos preocupa muchísimo que no se respete el derecho de la familia a su intimidad y a su libertad de conciencia la comunidad política debe asegurarle a los padres la libertad de tener hijos y educarlos según sus propias convicciones morales y religiosas por eso pedimos que quede suficientemente claro el límite de los llamados gabinetes de la familia y se evite su indebida injerencia de la vida de nuestra familia y aquí hay otro para su comentario que habla directamente al gobierno de algo que le molesta a la iglesia deseamos compartir con el gobierno nuestra preocupación por la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vigencia la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre la iglesia y el estado no es conveniente para nadie la manipulación política de los signos religiosos para intereses políticos ni la aprobación arbitraria de terminología y valores de la religión católica para incorporarlo a eslogan partidario desvirtuando de este modo su real y verdadero significado es más claro más claro no canta un gallo doctor Vidal si no no yo sinceramente creo que es muy difícil por no decir casi imposible un documento producir un documento que es tenga la radiografía más perfecta de la situación de Nicaragua que esté sin temor a equivocarme creo que es muy difícil por no decir imposible producir algo que sea más realista y que contenga toda la dificultad que tiene el pueblo nicaragüese hoy en día yo felicito a los obispos porque verdaderamente este documento es para la historia siento mucho que el presidente Ortega no se haya comprometido con las propuestas que el gobierno que la iglesia le hizo al gobierno yo estoy seguro que no va a haber diálogo nacional que es la primera propuesta de los obispos un diálogo nacional en el que se incluya a todas las fuerzas vivas de la nación déjame hacerte una pregunta perdón que te interrumpa porque he oído este comentario de 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 varias personas de varias diferencias cuando decimos sentimos mucho que el presidente Ortega no se haya comprometido si vos que tenés aspiraciones presidenciales ha sido candidato a la presidencia y probablemente volvás a ser vos que has trabajado con gobierno es ridículo pensar que el presidente Ortega iba a asumir algún tipo de compromiso en una primera reunión sobre un documento que él no había visto él lo había visto no, no lo había visto este documento el presidente Ortega no lo había visto eso sí te lo puedo garantizar pero él no lo había visto él tenía él tenía rumores de lo que podía tocarle porque esto ha pasado en la mayoría de las cartas naturales no lo había visto pero fíjate eso es lo que crepó eso es lo que crepó pero me he confundido muy pocas veces con la conferencia episcopal no, no, no pero permíteme permíteme es un documento que fue impreso ya y que porque se repartió en una folletito no, sí ya sí en un folletito bueno ese documento fue impreso con anterioridad con anterioridad y si algo si algo hay que reconocer este gobierno es su red de peoraje es su red de informantes bueno y la respuesta que da Ortega adelantada el domingo diciendo que los electos electos están y diciendo que el diálogo es con los la respuesta a los dos puntos finales así es mira vos tenés tu idea perfecta te la respeto yo también bueno entonces pero yo también tengo no te confundas no te confundas y dejarnos dejarnos no me interrumpas es que te hago porque es que decía no me interrumpas es que lo que te quiero decir lo que te quiero es la pregunta es lo siguiente platicando con dos miembros de la conferencia con tres miembros de la conferencia a mi me dijeron la primera reacción nosotros mismos me dicen a un presidente bastante receptivo otro me dijo yo vi con las últimas pues después de la hora y media que habló la hora y media habló el presidente los últimos siete minutos me acuerdo que me dijo estas palabras fueron bien productivos presidente Ortega nos dijo bueno tenemos mucho trabajo que hacer tenemos muchas cosas que avanzar entonces dice olvídate las horas y veinticinco minutos que habló esos cinco minutos lo que habló nosotros lo vemos muy productivo entonces es que pareciera como que aquí ya esto se acabó hasta aquí llegó y hasta aquí se acabó y no veo eso pues según lo que me dieron los miembros de la conferencia episcopal que ellos percibieron de los que tuvieron ahí a fines de año vamos a a evaluar eso pero no me interrumpas por favor y permitime nada más continuar que le costaba al presidente fíjate bien lo que piden del diálogo y le pido otra cosa que es muy importante que haga conferencias de prensa en la que le informe a la nación y al pueblo nicaragüense el rumbo que está llevando el país y le dice e invita a los medios de comunicación que no son afines al gobierno que son muy pocos pero que no pero que existen que le costaba que el presidente tiene razón vamos a hacer un diálogo y vamos a comenzar a informar entonces la primera va a pasar el día siguiente y dice que los ministros se van a acercar más si la conferencia episcopal le está pidiendo que sea el presidente no los ministros que además no hay ninguna conferencia de prensa y con costo van declaraciones hay un secretismo gigantesco aquí eso no es una cosa que hay mucho que pensar cualquier presidente de cualquier país civilizado democrático republicano le informa a su pueblo lo que está pasando vos veas no veas al presidente de los Estados Unidos cada rato en conferencias de prensa veas a todos los presidentes en Europa aquí en América del Sur en América Latina hombre en Asia ¿por qué aquí no? esa es la pregunta ¿por qué aquí no? ¿y por qué no se compromete? en una cosa tan sencilla el segundo punto del Consejo Supremo Electoral es un punto más fuerte y lo de la aseguración hombre aquí hay grupos locales que perfectamente pueden asegurar sin costo alguno para el gobierno le cobran al ciudadano y punto y una cédula totalmente transparente y se le da a todo el mundo ¿cuál es el problema de la aseguración? que el gobierno la usa como un instrumento político para que voten algunos que están a favor de ellos para que no voten los que no están a favor de ellos y el tema del Consejo Supremo Electoral yo estoy claro que ese es un tema que tenía que pensar que no podía contestar de inmediato y decir sí, sí, cómo no yo les doy mi palabra de honor ¿verdad? pero el otro tema el del diálogo y el de la conferencia o sea y el de hacer del conocimiento del pueblo nicaragüense ¿cuáles son los avances o los problemas del país? hombre cuando dice el presidente hay mucho de lo que tenemos que avanzar yo estoy claro estoy seguro que no se está refiriendo al tema político y al tema institucional estoy seguro que se está refiriendo a los otros temas sociales que el que tocó en el conferencia por ejemplo la salud toca el tema muy importante la salud la educación otro tema importante estoy seguro que el presidente medio ambiente estoy seguro que el presidente nos dice sí tenemos mucho que avanzar se está refiriendo no ha pensado que el tema institucional lo va a cambiar tan es así está asumiendo bueno eso fue lo que dijo Niquinomo dos días antes no, no, no pero perdón eso fue lo que dijo Niquinomo antes del diálogo sí pero intercambio pero ve que casualidad ve que ve que casualidad que los únicos en un discurso para conmemorar el nacimiento o la muerte de Sandino ¿cuál de los dos es? nacimiento desde Sandino pues en un discurso de esa naturaleza que yo he sido referido a Sandino da la casualidad que los puntos que toca políticos los únicos dos puntos son los dos puntos de la propuesta de los obispos porque eso es coincidencia era lógico que se esperaba que eso se iba a no, no, no bueno pero con tan con tan con tan digamos certeros los comentarios que dice diálogo sí yo decía que hay un diálogo dice entre los trabajadores como Oscar René que cree que el presidente con su cadena de informantes que tiene logró conseguir el documento antes de que se lo llegara o por lo menos sabía o por lo menos sabía o por lo menos sabía cuáles eran las dos propuestas finales y contundentes de los obispos no quiero decir cuál fue la cadena cómo llegó ¿verdad? ah pero la sabés ah claro pero te puedo decir lo siguiente ¿verdad? aquí hay un problema aquí que yo veo en el documento yo veo cosas que no dijeron pero que habían dicho antes por ejemplo el tema del narcotráfico no lo dijeron pero los obispos de la costa caribe habían dicho anteriormente que en la costa caribe el narcotráfico era tremendo que el 90% etcétera etcétera ¿verdad? pero no lo dijeron y la debilidad que yo encuentro en el documento que es bueno pero yo encuentro una debilidad que es el documento que decir bueno ¿qué se va a hacer? cuando tocan la educación la salud el medio ambiente ajá ¿cuál es la alternativa? la alternativa es el pacto fiscal porque ellos hablan de la concentración de la riqueza pero no proponen ninguna respuesta la única solución que se puede tener es un pacto fiscal para tener mayor capacidad de resolver no se va a meter la iglesia en un documento a cierta no eso no le toca a ellos es lo que están diciendo el pueblo está sufriendo aquí hay gente de la pobreza hay problemas hay problemas en la medicina ustedes como gobierno y la clase política y la clase empresarial yo sé cómo solucionar los problemas eso no le toca pero si le toca plantear de que haya un diálogo si le toca plantear que haya una reforma electoral pero también le toca cómo resolver los problemas sociales pero yo creo que lo que le toca es señalar que hay problemas sociales precisamente o carnet pero precisamente el diálogo nacional que plantea la conferencia episcopal es para eso ese es el foro para tocar estos problemas y ver cómo se resuelven ahí donde estén todas las fuerzas vivas porque un pacto fiscal bueno pero tenés que tener a los empresarios ahí por eso entonces yo creo que la propuesta de ese gran diálogo al que se refiere los obispos verdad ese es el foro y por eso ellos lo plantean así para que en ese foro se toquen todos esos temas la iglesia no pueden meterse en detalles no son técnicos no son técnicos tienen que denunciar los abusos y lo ven y no puede decir la plata sácala de aquí para que la pongan aquí hay varios tres rápidos creemos que conviene que el gobierno diferencie el turismo religioso de la piedad popular es sano y necesario para el país promover la riqueza turística de nuestra patria a través de la cual se expresa también la piedad popular no obstante instituciones estatales bajo la excusa de entre comillas ayudar y subsidiar tales festividades la manipulan distorsionando su verdadero sentido religioso y sirviéndose de ella para campaña política a favor del gobierno no podemos ver impasiblemente que se utilicen signos y se usen lenguajes propios de la religión católica con fines políticos y hasta totalmente contrario a los valores que en sí mismo significan ponen el otro es sumamente grave mira este punto que persista la práctica de ofrecer daivas de parte del gobierno a agentes de pastoral con la finalidad de comprar su conciencia condicionando o intentando apagar la dimensión profética del anuncio del evangelio el apoyo al estado a las obras de la iglesia debe hacerse por los debidos canales legales y respetando y distinguiendo tanto la libertad religiosa como la acción puramente política eso es lo que tiene que ser eso es lo que tenía eso es lo que tenía que ser en la conferencia episcopal denunciar lo que ellos creen que ven que está pasando incorrecto yo estoy de acuerdo con eso pero yo lo que estoy diciendo es lo que falta en el documento en mi criterio personal yo creo que si pues o sea usted va a decir mira necesita hacer una reforma fiscal donde cobre menos impuestos a esto y le cobre más impuestos a esto para que nosotros tengamos su resultado así como hablan de un diálogo nacional se habla de un pacto fiscal para resolver el problema de las injusticias sociales que hay aquí la denuncia es el tema mira nos preocupa que algo que habíamos hablado nos preocupa que también se siga practicando y se nos preocupa que se siga practicando la estrategia de la dependencia y el temor con el cual se somete a la persona aún contra su voluntad en muchísimos casos a participar en eventos partidarios a favor del gobierno provocando graves contradicciones y paradojas de la de la vivencia interior de su fe cristiana a ello se suma que frecuentemente en los turnos de trabajo incluso dominicales no da tiempo a los fieles de vivir sus más elementales expresiones de fe en los días festivos yo quisiera que me permitan leer tres párrafos que yo considero contundentes y lo voy a hacer especialmente porque yo he oído a empresarios y a gente del sector privado y decir que la institucionalidad pues que eso no tiene importancia ¿verdad? y que en fin lo importante es que hagan ¿verdad? mientras el país esté caminando dice haya crecimiento y haya consumo y están generando ingresos yo quisiera leer lo que dicen los obispos sabiamente son tres párrafos el primero ¿el número? el 35 porque además yo sé que mucha gente no lo leyó entero el tema de la institucionalidad y como sé que este programa es bien visto entonces es importante que la gente lo oiga el tema de la institucionalidad no es marginal en un Estado democrático el cual sólo es posible con un Estado de Derecho en donde el ejercicio del poder está sujeto a la ley y se caracteriza por la independencia y separación de los poderes del Estado la observancia irrestricta a la ley sin privilegios ni excepciones y el respeto absoluto a la soberanía popular y aquí viene algo que es importante porque para mucha gente creen que es marginal la institucionalidad no es verdad que se pueda asegurar un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera sin instituciones sólidas erradicación de la corrupción y respeto a la legalidad ese es el primero el segundo el párrafo el párrafo 40 pero no no entero sólo la parte que creo que es contundente el rol del Consejo Supremo Electoral el 36 que complementa el 35 claro yo sé pero no lo puedo leer todo porque no me va a dar chance el rol del Consejo Supremo Electoral que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad y a cuyas acciones deshonestas calificamos en 2011 no sólo como éticamente negativas sino como pecado es decir como actos reprobables a los ojos de Dios a partir del resultado y aquí viene otra cosa contundente a partir del resultado de las elecciones del 2011 oigan bien los nicaragüenses la concentración de poder la corrupción gubernamental la confusión Estado-Partido eso lo vemos todos los días cuando ves carros que no tienen placa pero que andan con una placa del Frente Sandinista y no lo para nunca la policía y si vos andas sin placa te echan preso y te quitan el carro la confusión Estado-Partido el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo el irrespeto a las leyes la falta de seguridad jurídica el tráfico de influencias la intolerancia política el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país hasta llegar a las últimas reformas constitucionales han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro eso es contundente y para terminar el párrafo 42 y con esto ya termino señor presidente interesante como comienza usted usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su primer pedido presidencial en el 2007 y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones repito y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones los años pasan y nadie es eterno sin embargo usted tiene todavía la posibilidad de demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político en la nación colaborar activamente a plantear el funcionamiento integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional restableciendo la normalidad política de un auténtico estado democrático si esto no es contundente no sé que puede ser más contundente ahora la gran pregunta es vos conocés al presidente de usted vos conocés al presidente de usted vos trabajaste con el presidente de usted le dará el valor y la importancia a estas posiciones de la iglesia o la descartará no estamos en un país gobernable no hay protesta no hay descontento pues como se manifiesta en otros países vos dirías vivimos relativamente en calma como cada vez con más molestia por el alto costo de la vida etcétera que estamos viendo aquí los nicaragüenses entonces vos podrías decir bueno esto será noticia una semana dos noticias dos semanas y te fuiste podés cometer el grave error porque este documento eh ya desde la semana pasada todas las iglesias lo tienen todos los curas lo tienen y todos los curas se lo están explicando a la gente de su barrio y su parroquia o sea no es algo que la iglesia va a decir ya se descartó le ¿cuál cree que va a ser la reacción del presidente usted? mira yo creo que aquí a la experiencia política anterior hay que tomarla en consideración el presidente Ortega sabe muy bien que en los años ochenta también eh tomaron en consideración muy levemente y no le dieron tanta importancia al papel de la iglesia en la conformación de una digamos corriente de opinión en desacuerdo con el gobierno en los años ochenta también había un una ausencia de un liderazgo político que pudiera eh aglutinar y eso fue la característica de los ochenta la característica de la actual también en liderazgo político no hay que ha sabido capitalizar este descontento que se expresa entonces yo creo que no es que lo vayan a a desechar tampoco veo yo que en el en forma inmediata va a reaccionar va a reaccionar va a ver van a a valorar pero no le conviene más reaccionar rápido antes de que la pelota vaya creciendo y la pelota vaya creciendo por eso depende depende de la elaboración que hagan pues ya doctor me hable rápidamente su comentario alrededor de este final yo creo que el presidente no va a reaccionar no va a reaccionar yo creo que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro las grandes reflexiones importantes que hace la conferencia episcopal no estoy tan claro no estoy tan claro que él quiera dejar un legado histórico a la nación como el que dice la conferencia episcopal de democracia de respeto a los derechos de los ciudadanos de libertad para los individuos no, no creo que porque porque no lo ha hecho pues no lo ha hecho llegó al poder por democráticamente con elecciones pero tan pronto llegó ha hecho todo lo necesario posible para que no haya entonces para que no haya que para que no haya un un verdadero juego democrático en la nación hay que hay que tomar en cuenta aquí que la que hay una corriente que representa digamos o que sigue la frase de Tomás Borges que decía que que no por cualquier medio pase lo que pase digan lo que digan cuente lo que cuente pero el poder no lo soltamos exacto ese hay una corriente en el mismo documento le dice la iglesia acuérdese que por nuestra trayectoria y nuestra memoria le estamos haciendo estas recomendaciones muchos gobernantes han cometido aquí en Nicaragua el error de ignorar y menospreciar el poder de la iglesia y el precio que han pagado ha sido caro yo te vi la vez pasada se los dije la iglesia es la única institución que se ha mantenido por más de dos mil años y ha visto pasar el cadáver de todos estos sus enemigos no hay un solo enemigo de la iglesia que no haya pasado este cadáver delante de la iglesia bueno hemos llegado al final del programa el día de mañana estaremos hablando con el director ejecutivo de Funide Juan Sebastián Chamorro con el vamos a estar hablando alrededor de la parte económica los crecimientos económicos del país el impacto que podría tener esta carta este encuentro con la iglesia y los problemas de institucionalidad así que el día miércoles estaremos hablando con el doctor Félix Maradiaga así que nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí Jaime Arellano en la Nación de muy lejos yo vengo a cantar soy del campo y del pueblo querido soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano un amigo que 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 que